bueno muy buenas tardes mis queridos amigos y hermanos del canal pentecostal la unicidad única verdad de dios los saluda su amigo su hermano al ese rato hoy estamos transmitiendo desde un lindo corregimiento de aquí en nuestro valle del cauca llamada feliz ya feliz ya ustedes pueden ver al fondo estamos situados muy alto muy alto sobre el nivel del mar en este momento le digo que está haciendo mucho frío si este lugar es muy hermoso voy a mostrarles a ustedes hermoso municipio o corregimiento de la ciudad de cali valle del cauca recuerden que estamos en nuestro programa reflexiones de vida eterna vamos a mostrarles mis hermanos voy a mostrarles voy a hacer un pequeño paseo aquí sobre felidia miren estas montañas tan hermosas miren estas montañas si en estos les digo que se está haciendo bastante pero bastante frío me imagino si esto es a estas horas de la tarde como será en la noche ustedes ven las personas las personas tienen sus sacos urbana su chaqueta ya porque la verdad es bien bien frío miren la altura que tienen esas esas montañas muy bonito y al fondo miren si ustedes miran al fondo se ve como comienza a bajar la neblina comienza a bajar neblina si vamos a ver un poquito por acá vamos a ver un poquito por acá para que ustedes vean y conozcan un poquito de feliz ya corregimiento de feliz ya en el valle del cauca vamos entonces a mostrarles mis hermanos un poquito de feliz ya estos aquí estamos situados en el parque principal aquí en el parque principal y estos aviones que ustedes ven allí no hacen parte de la decoración no no hacen parte de la decoración lo que pasa que aquí en el año de 1937 si no estoy mal ocurrió un accidente aéreo vamos a leerlo vamos a leer lo que dice aquí miren tan bonito que es este lugar de verdad que es muy bonito muy bonito pero mucho frío está haciendo un frío horrible dice aquí las naves del almirante ahí pueden ustedes leer las naves del almirante dice memoria de las víctimas del accidente aéreo el 29 de diciembre de 1937 según eso aquí ocurrió por fallas humanas ocurrió un accidente aéreo donde tres aeronaves estrellaron en este en este corregimiento y murieron siete los siete ocupantes de estas naves siete ocupantes por eso vemos aquí estas aeronaves venían de república dominicana hicieron escala aquí en cali iban para la república de panamá ahí vemos lo dice capitán meléndez teniente medina teniente castillo pueden ver ustedes allí si teniente castillo bueno mis hermanos miren eso tan hermoso la biblia nos dice que dios es amor dios es amor nos dice la biblia eso nos dice la escritura y nos manda el escritor bíblico nos dice que si nosotros decimos que amamos a dios pero aborrecemos a nuestros hermanos mentimos y que el amor de dios no está en nuestros corazones debemos mis hermanos nosotros nosotros los que somos los hijos de dios debemos de verdad si decimos amar a dios demostrar el amor de dios no solamente decirlo no solamente decirlo porque hay habemos muchos que decimos que amamos a dios habemos muchos decimos si nosotros amamos a dios pero es que el amor se demuestra así como dios demostró su amor para con nosotros ustedes saben que dice la biblia dice la escritura que dios muestra su amor para con nosotros mire lo que dice tan hermoso que dice eso dios muestra su amor para con nosotros que siendo nosotros pecadores cristo jesús murió por nosotros eso que indica mis hermanos que nosotros aquí conociendo un poquito de feliz ya les voy contando esto que indica eso que nosotros debemos demostrar así como dios demostró ese amor para con nosotros nosotros debemos demostrar ese amor primero para con dios pero como demostramos ese amor para con dios si porque el amor de dios es fue derramado en nuestros corazones abundantemente por su espíritu eso dice la escritura que el amor de dios fue derramado abundantemente en nosotros por su espíritu entonces tenemos que demostrar el amor primero a dios como demostramos ese amor a dios sencillo juan capítulo 14 allá nos dice el señor si me amáis guarda mis mandamientos la manera de demostrar nosotros el amor a dios es guardando sus mandamientos guardando un poquito no un poquito no no de pronto lo que yo quiera no 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 sino guardándolo totalmente guardando los mandamientos a dios el señor lo dijo así lo expresó si me amáis guarda mis mandamientos eso lo dijo el señor jesucristo si ahora pero dice algo también la biblia nos habla de otro de otro mandamiento dice amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas con todo tu ser dice el señor ese es el primer mandamiento si ese es el principal mandamiento amarás al señor tu dios con toda tu alma con todas tus fuerzas con todo tu ser eso es lo que nos manda la escritura así demostramos el amor a dios no solamente de labios para afuera sino guardando sus mandamientos y amándole de esa manera como él dice que le amemos con toda nuestra alma con toda nuestra fuerza con todo nuestro ser pero dice el señor que el segundo mandamiento es similar a este amarás a tu prójimo como a ti mismo por eso dice la escritura nosotros debemos amar primeramente a dios segundo a nuestros hermanos al prójimo como a nosotros mismos la escritura me dice que si vemos alguno alguno de nuestros hermanos padecer necesidad no hay que decirle vete y caliéntate vete en paz no porque de verdad lleno humor el amor de dios no lo hemos demostrado el amor de dios no lo hemos demostrado el amor de dios se demuestra dándole al que se necesita eso es demostrar el amor de dios al mundo demostrar el amor de dios al necesitado demostrar el amor de dios al hermano porque desafortunadamente mis hermanos contamos o se cuenta en la iglesia con personas que padecen necesidad personas que necesitan el sustento diario y nosotros hay veces nos hacemos los desentendidos y decimos que el amor de dios fue derramado en nuestros corazones pero con los hechos los negamos otra forma es que hay rencillas hay pleitos hay divisiones entre nosotros mismos y decimos amar a dios decimos amar a dios y me entiende y hay pleitos hay rencillas hay divisiones y dice que tal amor no es de dios eso es un una sabiduría o eso es terrenal animal diabólico si terrenal animal diabólico cuando hay pleitos hay divisiones hay disensiones si allí el amor no mora allí lo que hay es algo diabólico hay algo animal hay algo terrenal allí no mora el espíritu de dios eso es mentira el amor de dios se demuestra y lo demostramos con nuestros hechos no solamente llevando la biblia bajo el brazo no solamente escúcheme bien yendo a un culto no 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 hay que demostrarlo primeramente a dios como amándole a él con toda nuestra alma con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con todo nuestro ser y también guardando sus mandamientos así le demostramos el amor pero también lo tenemos que demostrar a los hermanos no bien si si algún hermano me ofende si algún hermano nos ha ofendido no hay pleito entre nosotros perdonamos así como cristo nos perdonó a nosotros de esa misma forma los perdonamos a ellos al que nos ofende también compartiendo con el que padece necesidad si dándole al que padece necesidad ayudándole con el que padece necesidad no solamente diciéndole hermano dios proveerá no el amor de dios se demuestra si si decimos que amamos a dios tenemos que amarle a él si también tenemos que amar al hermano tenemos que amar al prójimo amarás a tu prójimo como a ti mismo esta es mi corta reflexión mis hermanos el día de hoy desde aquí desde felidia valle del cauca reflexiones de vida eterna y sabe que lo importante mire al fondo mire al fondo mire al fondo aquí también hay un pueblo que alaba y glorifica al señor jesús aquí también hace presencia la iglesia pentecostal unida de colombia mira ahí está ahí está iglesia pentecostal unida de colombia felidia valle del cauca allí está así como les mostré hace unos días en mulaló aquí también en felidia valle del cauca viene iglesia que salta y glorifica al señor jesús que bendice al señor jesús bueno mis hermanos me voy a despedir de ustedes desde aquí desde felidia valle del cauca un clima muy frío estamos más o menos póngale unos 18 grados centígrados para nosotros que venimos del calor para nosotros es muy frío como ustedes pueden ver aquí al fondo se encuentra la iglesia pentecostal unida de colombia la iglesia que predica lo que la biblia enseña allí está la iglesia allí se reúne allí se reúne una iglesia que salta y glorifica al señor recuerde reflexiones de vida eterna debemos demostrar el amor de dios en nuestros corazones hacia el mundo hacia dios principalmente y entre nosotros mismos dios les bendiga hasta la próxima dios para